Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Hasta que la plata nos separe. Vamos a hablar del capítulo 69. Vemos que la generala le cuenta a Isabela que Rafael Méndez se encuentra en la empresa. Isabela se sorprende y le pregunta que si es en serio. La generala le dice que sí, que está en la junta donde se encuentran todos los demás dueños, donde se encuentra Alejandra también. Vemos que en la junta Méndez le dice a Alejandra que necesita hablar con su asesor, pero Alejandra le dice varias veces que no. Luego vemos que los padres de Alejandra están discutiendo y este lo llama con un nombre diferente a la mamá de Alejandra. Estos dos tendrán una fuerte discusión. Luego pasamos a una escena donde está el padre y los hermanos de Vicky. Este dice que los va a despedir. Obviamente estos están bastante preocupados. Luego vemos una escena del papá de Karen Nichols junto con el primo de Luciano. Luego vemos que el primo de Luciano lo llama y le dice que están totalmente acabados. Ya están por descubrirlo.